¡Vamos, Biden! ¡Tú ven a bailar la Sonia! ¡Tú ven a gozar la lucha! ¡Tú ven a ganar la caja! Bienvenidos a Oigo Báñez. Hoy, por primera vez, un invitado desde Chile, ¿no? Sí, chileo. Desde Iquique, Chile. Yo dejo que des la introducción tú mismo, porque tú sabes qué es lo que pasa con algunos coleccionistas que uno habla y muchas figuras de YouTube. Es que regularmente siempre tienen un nombre por el cual les gusta que lo conozcan, más o menos a qué te dedicas, si te consideras un gamer, si te consideras más coleccionista. Ok, dale. Hola a todos, yo soy JP, del canal de YouTube Kukuli Show, que se dedica principalmente al mundo del gamer retro, pero ahora ya la gente me ha combardeado tanto que también le estoy haciendo cositas nuevas y viejas. Y el programa nació simplemente de la faz de jugar las cosas que yo no pude jugar de niño, porque yo de niño no tuve muchos videojuegos, entonces fui juntándolos en la época de Super Mario 1, Super Mario 2, Super Mario 3, Super Mario World. Y de ahí a poquito he empezado una colección aquí que se puede ver un poco atrás. Muy, muy, muy bien. Pequeña, pero bien encaminada. Y en el canal dedicamos a hacer reseñas chistosas tipo AVG en chileno, digamos. Ok, perfecto. Y a hacer jugando live streams y coleccionar ahí de a poquito y mostrar cositas revistas, cosas de la colección ahí. No, perfecto. Videojuegos en general. Pero más o menos, ¿cómo empieza tu experiencia con los videojuegos? ¿Dónde empieza tu primer videojuego, tu primera consola? ¿Cómo fue tu trayectoria? Ah, ya. Exacto. Bueno, la primera vez fue ahí en el año 90. Comienzo los 90, mi casa me llegó reciclado de un primo. No sé si reciclado se lo compró mi viejo, no sé, pero jugó en el NES con el Nintendo Entertainment System. Ok. Con el primer Super Mario Bros-Duck Hunt, que venía el cartucho con el patito y el Mario. Sí. Y ahí empezó esta enfermedad que me tiene hasta el día de hoy aquí a mis 34 años, 35, no, 34 años, juntando jueguitos. Pero yo partí con Nintendo, pero después fui muy PC. O sea, yo tuve Nintendo y después mi siguiente consola de Nintendo fue la Wii. Así que entre mí no tuve puro PC, computador, juegos de DOS, toda esa onda. ¿Tú saltaste de la Nintendo a la Wii directamente? Claro. ¿Y entonces qué pasó con Nintendo y el PlayStation, por ejemplo? Fueron mis sueños frustrados del viejo pascuero, ¿no? ¿Cómo dices? De Santa Claus. Se lo pedí todos los años, nunca me lo trajo. Ah, bueno. Y me decía, Santa Claus me decía, no, pero si tienes computadora ahí puedes jugar lo que quieras. Y bueno. No, y es cierto. Ahora que empecé el canal pude juntar. Pude juntar Super Nintendo, el 64, PlayStation, todas las cosas que no pude tener de niña. Pero tú te actualizaste más o menos con esos juegos que tú quisiste jugar en Super Nintendo, por ejemplo, y en PlayStation, por decirlo así. Claro, sí, no, sí. Estoy recuperando el tiempo perdido. Así nació el canal, digamos. Y mi reconexión con los gamers, porque yo me alejé un tiempo y de repente volví con YouTube y ahí se armó todo. Y fue jugado. La gente se sorprende que yo digo, oh, primera vez que juego Super Metroid, primera vez que juego, no sé, Resident Evil, Final Fantasy, todas esas cosas. Yo no las jugaba. Ahora soy como mi primera vez a los treinta y tantos. Ok. Son muy buenos juegos porque se aprecian hasta el día de hoy. Tú sabes que tú y yo tenemos una historia similar en el sentido del lapso de tiempo que pasó. Yo, por ejemplo, puede ser que sea más o menos similar porque yo terminé en el PlayStation 1. Por ejemplo, yo jugué obviamente Nintendo, Super Nintendo, PlayStation. Yo nunca jugué Nintendo 64, que hasta ahora digo, gracias a Dios que no lo jugué y que elegí el PlayStation 1 porque ninguno de los juegos de Nintendo 64 como que me ha atraído. Pero el PlayStation 1 hasta hace un año y pico, en medio de la pandemia, fue que empecé a jugar de nuevo. Y ahí fue que me conecté con los Metroidvania, tú sabes, porque fue como una compilación de todos los juegos que siempre me gustaron. De, tú sabes, parte de los RPG, de las aventuras, de los Metroid, Castlevania, todo como, por ejemplo, comprimido en un género. Entonces, por eso, es que yo, por ejemplo, como que me reencontré, pero, tú sabes, yo siempre como que tuve más o menos al tanto de algunas cositas a pesar de no jugarlas. Entonces, por eso yo me pude ir actualizando, más o menos con amistades que también siempre fueron buenos jugadores y que seguían jugando. Y, tú sabes, ellos se modernizaron un poco más que yo. Porque yo, por ejemplo, con los juegos 3D, como que nunca me ha llamado tanto la atención. Me pasa lo mismo. Incluso, tú sabes que yo intenté, tú sabes, siendo fanático de Game of Thrones, algo como que me llamó la atención fue Dark Souls. Tú sabes, con esa pelea que se siente realista con los dragones. Y esa sí la jugué, pero me dio tanto trabajo, a pesar de que no era un tipo de juego que me gustaba, la mecánica, pero sí me llegó a gustar. De una forma que yo dije, coño, tú sabes, me gustó mucho este juego y este juego se siente como si tú estuvieras jugando con, batallando con un dragón, de verdad. Y por eso yo la jugué. Duro, pero justo. Sí, es como tú me entiendes, a mí me encantó. Pero después de ahí no quise seguir jugando la segunda ni la tercera. Pero, por eso que te digo, que se parece un poco similar a tu historia. Ahora, tú, por ejemplo, como tú me dices también, que tú eres bien fanático de los retros. Y que, obviamente, los juegos nuevos que te gustan, ya que tú ví que no te gustan mucho los juegos en 3D tampoco. ¿Cómo tú mezclas los retros con los que te gustan de los modernos ahora? Bueno, bueno, están las dos miradas. La mirada, digamos, como más masificada es que los juegos 3D de ahora son harto mejores que los juegos 3D del 64, Nintendo 64. Porque yo en la época no me gustaba. Yo veía a Nintendo 64 en la tienda y yo decía, no, yo quiero el Super Nintendo. Me gusta más el 2D en esa época. Y pasando el tiempo ya se han moldeado, se han mejorado. Por ejemplo, en Wii jugué Mario Galaxy, que es un gran juego, mucho mejor trabajado que es, para mi gusto, que es Super Mario 64. Y entonces, esa fue como una puerta de entrada a este tipo de juegos nuevos. Por ejemplo, estoy jugando J. Fallen Order, también gran juego. Tengo que pendiente los Uncharted, los God of War. Que creo que es la evolución del 3D que ya me siento más identificado. Y después está, por el otro lado, cosas de que en las cosas modernas siguen habiendo gran inspiración retro. Por ejemplo, los Metroidvania. Hay muchos Metroidvania modernos. Por ejemplo, ¿cuáles son tus favoritos? Hace poco jugué, o voy a jugar, lo estuve probando un poco, uno que se llama Cathedral, que está para Nintendo Switch también y está en plataforma. Ese está bien, bien Nintendo. También jugué a uno más desconocido como Metal Gal. ¿Cómo? No, que ese de Cathedral, ese está bien, bien Nintendo. Sí, sí, no, sí. Me gustan mucho los Metroidvania modernos que se nota que son indies o cosas como Cuphead, por ejemplo, que son plataformeros totalmente basados en cosas antiguas, me gustan harto esas clases de juego. Más que los GTA que me gustan, pero no son mi taza de té. Sí, no, pero que de verdad, por ejemplo, cuando uno se pone a jugar algo como Cuphead, por ejemplo. Cuphead viene siendo algo que no podía existir en el tiempo de Nintendo, ni Super Nintendo. La forma moderna que le hicieran y qué tan parecido viene siendo, como cuando uno está, por ejemplo, viendo ese tipo de animaciones de muñequitos, como uno le llama, porque allá en Dominicana uno le llama muñequitos. No sé cómo ustedes le llaman allá, tira cómica. Los monos animados acá. Exacto. Entonces, es algo como un sueño hecho realidad. Cuando yo vi a Cuphead la primera vez, y yo vi la jugabilidad y después vi la historia de que trajaste el juego, de cómo lo hicieron. Todavía tú te enamoras más del juego. Incluso yo lo llegué a jugar con la niña mía, que, by the way, está cerca de mí. Déjame bajarle un chinguito para que me vea. Ella, si tú supieras que ella, aún así, por ejemplo, ella me ve jugando a mí. Cuando me ve jugando a Metroid, una vez estaba jugando a Metroid, y ella me quitó el teléfono, el control. Me dijo, espérate, déjame a mí intentar. Y yo le he puesto, te digo, le he bajado juegos de Pequeño Pony, Los Pitufos, le he bajado mucho así, y a ella no le gusta. Ella se encuentra igual que yo, sin yo decirme ni siquiera que a mí no me gusta. Porque el open world, así, como que se siente como si tú no estuvieras haciéndola por mucho tiempo. No sé si tú tienes esa misma sensación. Ah, claro, sí. Me gusta la linealidad de los juegos. Como que te digan, de aquí a acá, porque no tengo todo el tiempo el mundo de estar... Exacto, exacto. Entonces, como que... Viendo aquí... Bueno, ahí, más o menos, vamos en la misma línea de por qué ese tipo de juegos como que a uno no le gusta. Claro, estás peleando, necesitas terminar esto para avanzar a la otra habitación y cosas así. Exacto, exacto. Esa linealidad, para mí, me hace más agradable el juego, pero yo creo que si tuviera vacaciones y tuviera todo el tiempo el mundo, podría jugar en un mundo abierto y disfrutarlo de la misma forma, pero prefiero la linealidad en este caso. No, exacto. Y a mí, yo soy amante de los RPGs, pero que ahora mismo, como que tomar un RPG, tiene que ser un juego como que te guste tanto y que sea tan seguro de que te vaya a gustar. Que tú sepas que tú lo vayas a invertir, a un tiempo de ahora, 100 a 150 horas. Claro. ¿Tú me entiendes? 100 a 150 horas del juego. Que si es de que, por ejemplo, de lo que tú te vas perdiendo y de lo que tú no te has acostumbrado, tú le puedes sumar el doble de horas prácticamente. Sí. Entonces, ese es el problema a veces como para uno tomar un RPG. Yo incluso, o sea, yo me he estado poniendo a comparar algunos juegos, que yo he visto algunos juegos que, después que yo lo termino, me tomó 40 horas de terminar la onda. Y después, cuando yo voy a ver que review, y la persona dice que este juego te puede tomar entre 15 y 20 horas. Yo, oh, pero yo lo jugué, yo siento que lo jugué a un paso normal. Sí. Y lo otro de los RPGs que cada vez son más largos y más grandes y más ambiciosos. Entonces, eso, le suma horas y le suma horas y ya es como un requisito que tiene que durar mínimo, no sé, 50 horas, 100 horas. Y uno igual me baja el ánimo de dedicarle todo ese tiempo. Lo cual es bien para la gente que sea como muy fanático a solamente tener un solo juego. Claro. Pero que ahora, en estos tiempos, nadie tiene un solo juego para jugar. Claro. Son tantas opciones. Claro. Eso, bueno, eso mismo pasa por el retro versus lo moderno. En el retro uno tenía un juego al año, con suerte, para la Navidad y un cumpleaños, ya dos juegos al año. Y el resto, repetir el mismo juego hasta sacarlo completo, sacarle 100% y todo eso. Eso es lo moderno. O te gustaba o te gustaba. Claro, en cambio ahora, con no sé, Game Pass o Steam, todo esto, juego a menos de un dólar en un paquete gigante, uno tiene uno. Este es el sueño hecho realidad. La gente no se imagina que los juegos antes eran mucho más caros que ahora. Un juego de Nintendo, de la NES, de la NES, un juego regularmente era, el averaje de un juego era 50 dólares. Sí. Y puede haber sido un juego muy malo. Exacto. El juego, no importaba, no importaba qué juego fuera. Era, tú me entiendes, era como que ellos te cobraban el cartucho, no importaba el juego que tuvieras. Tú me entiendes. Y que, hey, gastamos 40 dólares en el cartucho y los otros 10 por el juego. En ese tiempo, para conseguir ese dinero, en ese tiempo era todavía mucho más trabajoso. Y ahora, por ejemplo, es más fácil todo, porque ahora, como tú dices, el Game Pass o los especiales que hacen en Steam, que de repente te van a gastar un 70% de un videojuego. Y un juego tú lo puedes comprar a 7 dólares, 10 dólares, 12 dólares. Y un juego perfecto prácticamente, porque los juegos de Nintendo, la diferencia de antes era que el juego te daba mucho trabajo terminarlo, pero es un juego que si tú lo jugabas bien y tú lo aprendías, tú lo podías terminar en media hora. Claro. Pero en ese tiempo te duraba un mes. Claro, te obligaba a aprender y mejorar. En cambio, ahora también está, bueno, hay excepciones como el nuevo juego de las Tugas Niñas, que creo que no hay que comprar para pasar la etapa o cosas que sí pasan en otros juegos que pay to win, digamos. No, además el juego está súper bien. Incluso con la niña mía, yo se lo enseñé ahorita y le dije, mira, si tú quieres jugamos a ese, porque es de varios jugadores. Entonces ella me estuvo diciendo que, oh, ¿y qué tal si le decimos a mamá y le decimos a papá como al abuelo? Y a otra persona, porque ella vio que eran 6, porque yo lo se lo enseñé, 6 al mismo tiempo. Y yo le dije, bueno, sería divertido, sí. Y es un juego que, de verdad, sinceramente, es como un juego retro, que tú puedas jugar hasta 6 al mismo tiempo. ¿Tú te imaginas en ese tiempo también de Nintendo y Super Nintendo que todos no tenían varios amigos y todos teníamos que jugar por un turno? Claro. Eso era exclusivo de los arcades, por ejemplo. Me acuerdo que había un arcade de los Simpsons que era de 4 jugadores, cosas así, pero en la casa de uno era juego de un player o dos players. Y dos players a veces era uno, pero alternado. Así como primero uno, después el otro. Exacto, exacto. Pero tú sabes que ahora, más o menos entrando como a tu área, entonces, más o menos, ¿cómo empieza tu historia en las colecciones? Yo creo que empecé a coleccionar desde pequeño. Creo que siempre ha sido algo con el complejo de Diógenes que le gusta acaparar todo lo que encuentra. Yo tengo cosas del 93, 92, yo soy del 88. Guardadas todavía, siempre las he guardado, digamos, me gusta juntar. Me acuerdo que yo guardaba los manuales, me acuerdo que me regalaron Mario 3, por ejemplo, de NES, y yo recuerdo guardar la caja, el manual, tenerlo todo ordenadito. Después llegó mi madre, mi santa madre, y lo botó a la basura, pero eso es aparte. Así que perdí la colección, la gran parte de algunas cosas que todavía conservo. Y lo dejé bastante helado porque después, como un buen mundo de computación, me metí a las cosas raras como la descarga notas, algo ilegal y todo eso. Que después, ya cuando tuve acceso a dinero y todo eso, empecé a dejarlo de lado y empecé a comprar. Y lo primero que compré fue justo antes de comenzar el canal, unos añitos antes. Por ejemplo, compré los 6 Mega Man de NES. Y no valían nada. Me costaron, yo creo que, no sé, unos 10 dólares los 6, 15 dólares. Y ahí empecé a juntar y logré juntar un poco cosas antes de que fuera este boom de los precios que ya volvieron a subir, se volvieron coleccionables, como dicen. Y de ahí en adelante empecé a coleccionar exclusivamente con los ingresos del canal de YouTube o lo que la gente consideraba que me quería donar o regalar. Entonces, casi el 80% de las cosas que tengo ahora son de esa vía, más de un 10% de cosas que tenía antes, como juegos de PC antiguos. Me gustan los juegos de PC porque tienen cajas grandes, eran big boxes que se llamaban. Sí, claro. Claro, y algunas cosas de NES que tenía guardadas y revistas Club Nintendo de aquí, de Chile. Ok. Y de ahí a poquito empezó a crecer la colección, a tal nivel de que tengo, por ejemplo, cosas de Dreamcast o cosas de ex de PlayStation 4 que ni siquiera tengo en la consola todavía. No tengo cómo jugarlos, pero en este diógenes mío trato de juntar todo lo que tengo y ordenarlo de la mejor manera. Ok. Pues mira qué bien, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí es donde yo siempre llego, como que es difícil que uno tenga como lo que, las consolas y los juegos que uno tuvo empezando. Por ejemplo, esa Super Mario te duele aún más porque tú dices, wow, mira, esta Mario era la que yo hubiese querido tener. Obviamente tuviste que reemplazarla, le hubieses dado como un valor más sentimental, sería la que tu mamá te botó a la basura. Claro. Más o menos, ¿tú tienes algo que tú conserves de lo que tú empezaste a jugar? Sí, tengo algunas cosas. Tengo mi Nintendo original de la época, pero está destruido lo uso de repuesto ahora. Ok. Y tengo algunos cartuchos como el Mario con el Dog Hand, el Mario 3. Yo nunca me deshice de lo que tuve yo, digamos. Ok. Solamente mi madre botó las cosas, digamos, no al juego, sino que en los manuales, en las cajas. Ah, sí, sí. De casi todo. Entonces, y algunos albos. Que era lo poco que le daba un valor de 50, por ejemplo, a 1500. Claro, exactamente. Esa es la pequeña cosita. El pequeño plus. Exacto. Y en cuanto a coleccionista, yo soy un coleccionista un poco atípico, no muy normal, porque a mí me gusta jugar todas estas cosas. Ok. Yo junto y mi meta eventualmente es jugar a todo lo que tengo. Ok. Tú eres una persona que te gusta, a ti te gusta terminar el juego, ¿verdad? A ti te gusta. Ok. Sí, porque hay muchos jugadores que siempre tienen muchos juegos pendientes y nunca llegan a terminar a ti. Especialmente muchos coleccionistas, ¿tú me entiendes? O hay coleccionistas que nunca abran el juego. Lo dejan ahí sellado para siempre. Cogen el cuarto de juego para ir a ver Netflix o para descansar. Claro. Entonces, por eso que yo te digo que la diferencia de que, por ejemplo, cuando tú tienes un juego, a cuando tú de verdad lo terminas y ya tú te vuelves como más amante del juego. Cuando tú sabes lo satisfecho que tú te sientes, cuando tú tienes un juego, lo empiezas, te da trabajo y después tú logras terminarlo. Entonces, para mí, el juego todavía toma más valor después de ahí. Porque, por ejemplo, ahí tú dejas que el juego descanse por fin. Tú dices, por fin puedes descansar. Claro. Descansa. Si me gustó, puede que no descase mucho tiempo, pero hay juegos horribles como los de NES. Hay unos que son horribles que yo digo, no voy a jugar nunca más en mi vida. Y ya lo hice una vez y fue suficiente. Hablando tú de Mega Man, mira, yo cuando tú me dijiste que tú conseguiste las 6 Mega Man, es verdad, yo de una vez estaba pensando porque eso, yo dije, si yo empiezo a coleccionar, lo primero que compraría serían las 6 Mega Man. Y mira, mira lo que pasa con las 6 Mega Man, cuando yo empecé a jugar, pues yo hice un par de intentos para jugar y después como que nunca quise y los juegos de celulares nunca me llamaron como la atención. Pero, hasta que yo dije, tú sabes que yo tengo que jugar lo que me gustó desde el principio de antes y lo que elegí fue Mega Man. Lo único que pude comprar de Mega Man mientras tanto, porque estaban muy caras las colecciones. No sé si se ve aquí, que yo sé que también tú coleccionas cositas de estas. El pixelado. Sí, ese... Eso, por ahí fue que yo empecé. Por eso que te digo que tiene como el valor de yo como que volver a los videojuegos nuevos. Y también acordarme de algo muy importante, que era qué tan difícil eran esos juegos. Y uno lo terminaba sin emularlo, obviamente, sin nada de eso. Y después yo me di cuenta, yo dije, coño, si yo no lo hubiese emulado y no hubiese tenido el Saving State, como que yo no me hubiese ido acostumbrando. Es un ejemplo de una saga que mantiene sus orígenes y le actualizaron los gráficos. Me gusta bastante el Mega Man 11 versus quizás el 10 y el 9 que hicieron como un throwback, pero demasiado throwback, como demasiado NES. Pero tú sabes que me gustaron, me gustaron esas. Sí, no, sí son buenos, pero cuento que fue como es raro porque el Mega Man siempre fue evolucionando gráficamente y de repente, ¡wow! Ese evolucionó en el sentido de que te dieron una Mega Man de la forma que tenía que haber sido siempre. Porque acuérdate que las otras de Nintendo tienen el slow motion que tiene por la capacidad de la consola. Que tú sabes, cuando hay muchos tiritos y la musiquita se va y todo eso, entonces tiene ese tipo de problemita que tenían. Ahí lo pudieron mejorar y tú tenías la experiencia de Nintendo, pero con la velocidad moderna, ¿me entiendes? Por eso fue como que yo lo vi como de esa forma y me encantaron por eso, que fueron bien difíciles también, como quieras. Sí, no, sí, son todos los Mega Manes, son difíciles. Entonces la Mega Man viene siendo de tu saga favorita de las retros, ¿no? Está entre Mega Man y Super Mario. Pero lo que pasa es que Mega Man, yo compré los 6 de NES, solamente con mi mente sin saberlo, de coleccionista, porque yo nunca había jugado un Mega Man de NES. Yo solamente había jugado el Mega Man X, uno, que salió en PC, ese salió en DOS. ¿Qué tal fue esa comparada a la de Super Nintendo? Muy bueno, muy bueno, Mega Man es casi igual, casi igual. Le quedó muy bueno ese port. Yo dije, oh, me gustó este Mega Man, me imagino que todos los Mega Man deben ser iguales y siempre me ha gustado como jugar en orden cronológico, digamos. Entonces dije, ya, antes de seguir jugando voy a jugar a los originales. Y era mucho más difícil. No, y que lo que pasa es que tú, es como el salto que alguien, como que alguien empiece como por Super Metro y después vaya a jugar a Metro, ¿me entiendes? Claro, no es muy habitual que a uno le guste. Sí, sí, entonces la Mega Man X es una perfección también. Por ejemplo, uno le toma cariño a la Mega Man de Nintendo porque uno la jugó a ese tiempo, pero cuando uno ya llega a la X, eso fue la perfección de lo que viene siendo ya los juegos de Nintendo. Y por eso es más como el problema de uno como que volver al pasado, ¿tú me entiendes? Después de ir con una mejoría que ellos hicieron. No, sí, yo creo que tengo esa capacidad de ponerme como en la época y respetar. Y yo disfruté bastante el Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 3 no tanto, lo encontré muy largo y difícil. Y esa fue mi favorita de la Nintendo, esa fue la 3, la 3 es mi favorita. Oh, es que es muy difícil. Sí, sí, no, pero incluso, bueno, sí, Mega Man 3 de la Nintendo yo creo que es la más difícil, especialmente por lo mismo que tú dices, que es muy larga. Y, pero, ¿tú sabes qué? De la saga, la Mega Man X como que me dieron más trabajo después de los últimos jefes. Como, por ejemplo, los últimos jefes de Nintendo, Nintendo, lo encontré más fácil que los, ¿cómo es que se llama el de la Mega Man X, el malo? ¿Sigma? Sigma, la pelea de Sigma, especialmente en la parte 2 de que hay que pelear con el perro también, ¿no? Sí. Sí, esa me dio trabajo, me dio trabajo. Y te digo, yo estaba así, yo dije, después de jugarla toda, una por una, yo dije, coño, espérate. Es que eran juegos que yo lo había jugado también a su tiempo, pero volviéndola a jugar, como que no sé por qué me dio tanto trabajo. Y de repente a mí no me dio trabajo y a otros sí. Sí, hubo un juego. Eso pasa. Es un juego y yo lo recomendé a un amigo y él no le gustó mucho al amigo. Él me dijo, mira, yo no juego nada que tenga que ver con mujeres, ¿verdad? Dice, te hay que ir controlando a las mujeres. Entonces, por eso yo estoy loco que él como que lo juegue, para que después que él llegue como a esa pelea de jefes, se dé cuenta qué tan difíciles son ese tipo de juegos, como los Metroidvania, que tienen como esa combinación de Souls. Pero entre el género favorito tuyo, por ejemplo, ¿qué sería el género favorito tuyo en videojuegos? Yo he dividido esa pregunta entre PC o consola. Bueno, en género, en cualquier consola, ¿cuál es el género que más te gusta de juego? Yo creo que podría decir que los platformers, los platformeros tipo Super Mario o Mega Man, digamos. No, está bien. Me gusta mucho el Metroidvania, pero como me gusta lo más casual, digamos, voy por el platformer. Y ahora, en PC, me gustan mucho las aventuras gráficas, los Point and Click Adventures, que eso es muy de PC, digamos. Déjame decirte que yo estoy entrando ahí a eso. ¿Sí? Estoy por entrar y ya tengo uno en la mira, que te digo, hoy mismo yo estaba pensando en eso y lo estaba viendo. Primero estaba viendo como el trailer del juego y dije, mira, tú sabes que este como que me está llamando la atención. A ti siempre te gustó, como jugador de PC, me imagino, los Point and Click, que ya tú estabas más acostumbrado por eso. Entonces, más o menos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del Point and Click? Como, por ejemplo, si tú tuvieras que decir, ¿qué venía haciendo como la dulzura de ese tipo de juego para ti? Yo creo que el Point and Click es, por definición, una aventura interactiva, en el fondo. Es como la evolución de esos libros de uno que tenía de niño que decía, ah, si el personaje salta, ve a la página 10, o si el personaje se queda aquí, ve a la página 10. Es como una aventura que uno vive en los ojos del protagonista y es más de pensar, digamos, de uno hacer la historia, es como una novela en el fondo. Es como un videojuego de una novela. En que uno, en vez de estar en la acción misma, digamos, uno tiene que pensar, ver las consecuencias, hacer cosas con objetos, inventarios. Es como una película interactiva para mí, para mis ojos, así como la fórmula perfecta en cuanto a lo narrativo. Sí, por eso que yo te digo que es como, por ejemplo, como poner el cerebro como en práctica, más o menos. Claro. Y uno como que a veces se quiere sentir encerrado y uno dice, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Entonces, como que a veces tú llegas a la solución y tú dices, wow, la solución era tan simple y yo por no pensar mejor, ¿tú me entiendes? Como que tú, cada vez que tú vas avanzando, lo vas haciendo mejor. Por eso que a mí me gusta mucho lo de puzzles. Otra cosa también que me puso a mí a jugar más fue, no sé si tú has jugado Child of Light. Este es un juego como RPG, pero en 2D, como plataformero. Ya. Y yo solamente no encendía el juego y yo no pasaba del principio, que yo en realidad no sabía ese tipo de pozos, yo no sabía. Yo dije, coño, pero no se me hacía lógico. Y la niña mía fue como que me dijo, ¿sabes? Pon esto aquí y así fue. Yo dije, coño, yo me sentía ahí mismo. Yo dije, yo no estoy poniendo el cerebro a trabajar ya hace mucho tiempo en este tipo de cosas. Entonces, como que uno se va volviendo como, ¿cómo te digo? Como si el cerebro tú no lo pones como en varios lugares, como a practicar diferentes cosas. Como que el cerebro de repente como que apaga esa parte y como que no piensa lógicamente para eso. Entonces, por eso, porque yo dije, ¿tú sabes qué? Déjame ponerme más con lo Metro Ibania. Yo empecé con Ori, Ori and the Wheel of the Wheel. Y ese tiene muchos pozos así. ¿Tú me entiendes? Que era como que yo decía, ok, después que yo cogí Child of Light, entonces ya el otro como que me fue como más, me llamó más la atención. Porque tenía como la dinámica como un poco similar en ese sentido. Tiene que ver con lo que hablábamos de que el cierto juego de plataforma, por ejemplo, es más una evolución cerebro-mano, cerebro-ojo. Y esta otra clase de juego es más cerebro-lógica. O sea, los videojuegos te hacen desarrollar distintas partes del cerebro, en el fondo, con los distintos géneros disponibles que hay. ¿Tú sabes qué es lo que pasa en los videojuegos? Te voy a decir algo. Por ejemplo, al que le gusta jugar bien, al que le gusta jugar, le va a gustar diferentes géneros. ¿Tú me entiendes? Y es de acuerdo a cómo tú te sientas ese día para jugar. Por ejemplo, yo puedo sentir, mira, yo estoy jugando un RPG ahora, que me llamó mucho la atención. Y yo simplemente la estaba probando, porque yo no estaba en jugarla. Pero de repente, me llamó la atención, porque era algo que si tú me lo hubieses descrito, yo hubiese dicho, mira, Junior, te voy a recomendar este juego. Yo te hubiese dicho, está bien, a lo mejor lo voy a jugar, pero no lo hubiese jugado. Y después que tú me lo hubieses contado, como que no me hubiese llamado la atención. Hay un día como que uno está como para jugar un RPG, otro día puedo jugar una de acción, que incluso no hace mucho jugué una de acción que era como, era bien fácil. Te digo, era bien fácil, pero me sentí bien de que un juego como sencillo, que tú lo puedas terminar como fácilmente. Y de repente, otro día puedo estar por jugar una que se me haga bien difícil. Y que mientras más yo pierda, como que más me inspire a seguir jugando. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, lo mismo que estamos diciendo de la novela visual, yo había jugado Shadow K, también, en Nintendo, que era como lo más similar a un point and click de PC, que de ahí era que tenía como la inspiración. Entonces, es como yo te digo, todo ese tipo de juegos van llamando la atención. Ahora, yo lo que te digo es que para que tú te vuelvas como adicto a ese tipo de juegos, como que te vaya gustando, es simplemente intentarlo. Y como que cuando ya tú descubras la técnica del juego, ahí es que tú descubres si te va a gustar o no. Tiene que ver mucho la personalidad de uno, el momento de uno, como dices tú, para apreciarlo o no apreciarlo. El juego que te gusta y el juego que te vuelve adicto, como decías tú, no sé. Yo fui mucho tiempo adicto a SimCity, a los Sims, The Sims. Grandes juegos que horas y horas y uno no se da cuenta. Y se van las horas. En esta parte vamos a hablar más o menos de cómo comienza tu canal de YouTube, más o menos también. Y más o menos el contenido que tú tienes, qué tantos seguidores tienes, cómo te va en las redes sociales y qué tal el feedback también. Los haters también, hablando de los haters también. Necesitamos también, hay buenas historias y hay malas historias también. Perfecto. Bueno, la inspiración más clara, como dije, es el Tee Angry Video Game Nerd, que es muy famoso, un gran saludo a James Rolfe, el creador, el protagonista, que yo estaba estudiando, estaba terminando de estudiar audiovisual, digamos dirección de cine, que es mi carreta, y quería hacer algo así, quería hacer algo parecido, no igual. Iba a ser como un formato similar, pero iba a hablar de otras cosas, no solamente videojuegos, pero al final las cosas se dieron, que justo el primer episodio fue de videojuegos y tuvo muy buena acogida. Entonces ahí comenzó una serie que se llama Cuculi Show Reseña, del canal mío que se llama Cuculi Show. Y un formato similar a ABJ, pero a la chilena, digamos. O sea, idioma aterrizado a Chile, tallas, chistes que no son tan sudamericanos, sino que más chilenos. Después he tratado de agrandar un poco, pero eso es difícil. Hablamos muy especial aquí en Chile. Y de ahí, automáticamente, con el primer video ya se empezaron a abrir puertas. Hay gente que me lo encontró increíble por el production value, digamos, porque sonaba bien, se veía bien, tenía tomas trabajadas, que era de forma de lo que yo había estudiado. Entonces traté de poner todos esos conocimientos ahí, digamos. Y yo comencé el canal con muy pocos juegos. Yo tenía en la colección, no sé, unos 20 juegos, 15 juegos, y ahora tengo creo que más de 500. Y de ahí fue, así nació el canal. Que yo todas las semanas trataba de sacar un episodio nuevo, pero eso eventualmente se detuvo por un tema de, bueno, de cansancio creativo y de tiempos. Y que yo cuando comencé el canal estaba recién titulado. O sea, no tenía nada que hacer, no tenía trabajo, no tenía estudios. Estaba totalmente libre. Y bueno, ahí fue bastante exitoso esta primera etapa. Ha crecido, en la actualidad tenemos 3.000, casi 3.500 suscriptores, como 3.350. No es un canal gigante, pero tampoco es un canal pequeño, digamos. Es un canal respetado dentro del mundo gamer chileno en cuanto al aspecto creativo que yo trato de colocarle al canal. O sea, si bien el foco son los videojuegos, el humor y las cosas que le incorporo no tienen que estar tan relacionadas, sino que se adaptan al videojuego. Por ejemplo, voy a hablar de un juego, no sé, que hay mucha lava y no sé qué, y hablo de una canción del calor, por ejemplo. Entonces meto también ese aspecto musical que tengo, que, bueno, tampoco he estudiado música, sino que es bastante hobby, amateo. Y eso le da cierto valor agregado que, por ejemplo, Eddie Jen no tiene. O sea, él tenía colaboradores músicos, pero él en sí no canta, no toca música. Entonces yo por ese lado trato de identificarme. Y ahí en el fondo la gente me asoció también aquí en Chile como una especie de Wirol Jankovic. Sí. Gamer chileno. Una cosa así. Porque partí con canciones propias, pero después ya también la cosa creativa y de tiempo. No tengo tiempo de hacer todas las canciones originales, entonces hago canciones famosas, les cambio la letra y le hago un cover. Por ejemplo, en un episodio hablo de los juegos de Michael Jackson de Moonwalker, de Sega Genesis. Es un juego muy interesante. Y me pongo a cantar, no sé, la canción Bad, pero en vez de Bad le pongo Pan. El pan, el pan es rico. Ah, sabes que el pan... Y canto sobre el pan y cosas así. Y hago el ridículo extremadamente bien. Claro, sí. Es totalmente distinta la forma, digamos... Se nota la inspiración, pero yo tomo mi camino aparte. Claro, claro. No podrían acusarme, digamos, de copia. No, es totalmente la inspiración. Y bueno, el canal partió con esto de las reseñas y eventualmente ampliamos a transmisiones en vivo, gameplay, let's play, unboxings. A veces muestro cosas de mi archivo, como no sé, el manual de Super Mario 3, el manual de cosas, revistas. Entonces tengo, a veces cubro eventos como la E3, lo retransmito y doy mis comentarios sobre la transmisión oficial. Entonces es un canal que se ha ampliado bastante, pero que nació con esta reseña y si bien ahora las tengo algo abandonadas porque en este mundo de YouTube da más, digamos, ingresos y facilidades hacer un contenido en vivo, por ejemplo, y hablar con la gente en directo, que hace algo tan producido que me toma meses o semanas hacer y en un solo video que no tiene tanta repercusión hoy en día. Pero igual, de todas maneras, me gustaría por lo menos sacar un episodio al año, dos episodios al año, porque es realmente complicado para mí ahora porque además del canal, estoy trabajando, ya más de trabajando, estoy estudiando otra carrera, así que el tiempo es bastante limitado, como podrás ver. No, ¿qué es el problema? Lo que pasa es que mucha gente, por ejemplo, no se imagina qué tan trabajoso es, por ejemplo, una idea que tú tengas y que después tú tengas que elaborarla y dónde tú tienes que producir y cómo el tiempo que tú tienes que invertir. Lo que es simplemente buscar la música adecuada y más si tú la compones, porque yo te iba a preguntar cuando yo veía el teclado atrás de ti, yo te iba a decir que si tú eras compositor y eso, pero aún así, como te digo, que hasta buscar la música, aunque tú no la estés componiendo y que tú tengas que buscar la música adecuada a los visuales que tú estás usando para el video, eso te toma muchísimo tiempo de research. Todo lo que tú tienes que averiguar del videojuego y después, como tú tienes que escribir más o menos de acuerdo a eso, aunque sean tres líneas, ¿qué tanto tú tienes que pensar para dar esas tres líneas? Y después que tú le estás dando la línea, verificar que todo se grabe de una forma clara y que no se escuche como amateur ni nada. Todo eso, tú entendiendo, son cosas que la gente no se imagina cuántas horas y horas. Y uno lo hace por amor al arte, como tú dices. Que, por ejemplo, es raro que una cosa que sea live, que, por ejemplo, yo te voy a decir algo. Cuando yo estoy viendo algo live, son pocos los videos como que yo puedo pasar, porque yo encuentro que hay tantos rellenos de cosas que uno no quiere, de informaciones que uno no necesita, como los saludos, y me están escuchando, estamos por aquí, esto, ¿tú me entiendes? Son todos esos rellenos que tú no sacas cinco minutos de algo que tú como que te interese. A la gente le gusta lo más reciente siempre, porque creen que ya lo viejo ya no está de acuerdo. Le gusta interactuar y ver qué pasa en el momento, ese como morbo igual del momento. Cualquier cosa puede pasar. En cambio, los videos producidos, que tú dices, son bastante producidos. O sea, hay que escribir el guión, hay que conseguir el vestuario, porque en el fondo lo hago prácticamente solo. Las canciones, ver el juego, jugar el juego, terminar el juego, ver qué detalles puede tener, hacer las canciones, porque algunas canciones las hago yo, pero otras, hacer el cover, y hacer el cover hay que ver si está la pista instrumental, si no hay que empezar a sacar de oído las canciones, y tocarla y todo eso. Después grabar todo eso, después editar todo eso. No, es bastante, bastante trabajo. Pero que en el fondo es lo que es el impulso que me hizo nacer el canal, así que totalmente descartado dejarlo de lado, sino que se hará en la medida de que se dé el tiempo y el momento de seguir sacando esa clase de videos, además del contenido habitual del canal. No, no, claro. Y tú sabes que uno se siente súper bien de que haya mucha gente como tú, así. Porque tú me entiendes, a mí, por ejemplo, cuando yo estoy buscando una reseña de algún juego, que me interesa, o que ya haya terminado, yo quiero ver más o menos qué tú pensaste, qué otra persona pensó. Yo busco varios videos a ver qué tenemos en común y en qué no... ¿Tú me entiendes? Y muchas cosas que te sorprenden es como lo mismo que yo me encontré mal, tú te lo encontraste bien. Y lo que yo me encontré bien te lo encontraste mal. ¿Me entiendes? Entonces, como te... Bueno, por ahí también nace también lo que hablas tú de los haters. También muchos son por eso, porque tú no piensas como yo, así que te odio. Oye, es que hasta que tú no tienes haters, tú no estás triunfando. Claro, eso te hace sentir mejor. Exacto. No, y oye lo que pasa, mira. Yo siempre lo veía como de esta forma. Yo siempre veía gente hablando de Justin Bieber y todo el mundo odiaba a Justin Bieber, pero yo decía, pero el tipo tiene millones de fanáticos y tú le puedes hacer una encuesta a 100 personas y de las 100, a lo mejor 5 te digan que, oh sí, me gusta, tú sabes, me gusta esta canción y eso, pero 95 te van a decir que no. Claro. Y por eso que te digo, pero si uno hace las cosas pensando que si alguien te dice que está mal, tú te vas a desencantar, entonces tú estás muy débil para hacer algo como público. ¿Me entiendes? Yo creo que eso afecta mucho los que quieren comenzar en esto, los que quieren comenzar a hacer cosas así propias o algo creativo o algo nuevo o su opinión, eso los demotiva bastante al nivel de no querer hacerlo más, de dejarlo de lado. O sea, el puesto que es que los haters en primera instancia es algo que hay que con el fondo sobreponerse y después ya simplemente son parte, uno ya sabe que son parte de todo, en todos lados hay haters y no haters, digamos. Tú sabes que incluso en esto ya estaba hablando con un amigo porque él nos conectamos más por la música porque el tipo de música que nos gusta y eso, entonces él me dice por ejemplo de una banda me dice por decirte de una banda Héroes del Silencio y me estaba diciendo solo estéreo y me estaba diciendo por qué esas bandas tenían mucho público y de repente a veces tuve una persona que le que te dice no, porque esa banda como que antes le gustaba pero ya no le gusta como que le dejó de gustar y como que la pone por el piso y yo le digo ok, esto es lo que pasa por ejemplo toda esa gente lo disfrutaron y yo le digo lo que pasa viene siendo como una novia imagínate que tú te consigues una chica muy bonita ¿verdad? y de repente tú la tienes elevada porque la gente te puede decir oh wow qué muchacha más bonita o lo que sea eso es lo que tú esperas pero qué pasa si la gente te empieza así oh esa es la muchacha que de repente salió con un amigo mío o te dice ah mira no sabe que es tu novia y te dice ah pero mira esa muchacha se la dio a todo el mundo por el barrio y después la gente empieza a hablar entonces tú tienes la opción o de decir wow la muchacha es tan bonita que todo el mundo la deseaba y la quería tener muchas la tuvieron o o tú querer algo muy exclusivo para ti y que nadie pueda como llegarle a eso entonces así pasa más o menos con la música así como lo que pasa con la vida personal entonces entre entre esas cosas puede también haber lo que viene siendo la envidia que muchas personas de repente si te ve bien te quieren dar como por te quieren dar por donde te duela por más que yo me sienta mal yo no quiero pasarle como el mal mío a otra persona por ejemplo eso es lo que como el diablo claro la crítica constructiva siempre es muy importante y a mí me gusta mucho la crítica constructiva pero una cosa es que critiquen oh no sé podrías mejorar el sonido de fondo lo que suena muy despacio y otra cosa es ah eres feo hay que saber hay que saber cuál crítica tomar también porque en el fondo uno tiene el timón de lo que está generando exacto exacto y es lo que es lo que tú dices siempre va a haber crítica de todas las formas porque tú no puedes complacer a todo el mundo eso es lo que tú siempre tienes que saber y hay personas que de repente mira por ejemplo como por ejemplo yo te pedí para hacer el podcast ¿verdad? pero hay veces así que puede ser que sea muy agradable y que de tu parte tú tomes el tiempo y lo hagamos pero de repente otra persona puede como ser muy desagradable pero ¿para qué tú me estás llamando? no me moleste o lo que sea no me ha pasado pero yo sé que eventualmente si uno le pide a una persona lo que sea puede ser que pase uno lo que pasa es que como en este en este tipo de movimientos estamos un poco más unidos y por eso que yo lo veo como de esa forma como un riesgo que uno tiene que tener en cuenta de que alguien eventualmente te va a desencantar por ahora lo contrario he hecho muy buenos amigos incluso ayer estaba con una persona de México que es muy agradable él también que te digo incluso tuvimos que posponer dos personas de México que yo he hecho el podcast hemos tenido que posponer porque a veces se va la luz a veces hay tormentas de arena una cosa así o sea tenía los dos el mismo problema que hay veces con cosas que mira dos buenas personas dos buenas personas y por eso que te digo por ejemplo una de las cosas que a mí me ha gustado es que por ejemplo tuve el primer chileno la primera persona que yo tuve en el podcast de España también muy buena gente muy buena gente ha sido una práctica de que a mí no me gusta tomar favores a mí no me gusta pedirte favores de nada a nadie pero esto me ha hecho tú sabes que tengo que pedir por favor para que hagamos el podcast y es una práctica también de que yo tenga que hacerlo eso también es decir que esto me ha ayudado en varias partes lo que es conectar de nuevo a los videojuegos conocer un poco más de colección en caso de que yo entre como a una mini colección cuando tenga más espacio y ahora por ejemplo yo tengo todavía tú sabes yo siempre veía ABGM y también veía por ejemplo el tipo de fondo similar al que tú tienes porque obviamente tú no puedes poner una cámara 360 que se vea todo por más juego que tenga alguien yo creo que no puede encajar más juego de lo que tú tienes ahí en cámara ¿me entiendes? Toda mi vida de carpintero para hacer esto pero que te digo que para mí por ejemplo desde que yo lo vi a él ya antes yo lo veía a él como porque él tenía como una sección que era de películas viejas y ellos estaban como en un video club en el set que tenía en el video club ¿me entiendes? que a mí me encantaba eso porque también me traía buenos recuerdos de cuando iba a hacer esta película ¿me entiendes? y de la forma que ellos entre todos como que hablaban de la película y eso a mí tú sabes que yo me sentí mal de los cambios que hubieron pero al mismo tiempo yo entiendo que a ciertos puntos de tu vida tú tienes que cambiar las cosas y el hecho de que él lo siga haciendo por lo menos está haciéndolo aunque no tire tanto video como antes pero hay que entender que el tiempo de la gente y a veces la salud cosas que a veces uno no se da acuerdo a veces van cambiando ahora tiene familia todo eso ahora tiene familia exacto ahora como que las malas palabras no son tan fuertes como antes también tú me entiendes yo me imagino que se limita un poco más con eso también y la energía que él tenía también para hacer todo eso que incluso el videojuego yo creo que uno de los videojuegos más perfectos de acuerdo a lo que el programa no sé si tú lo has jugado los videojuegos sí los dos las dos las dos partes son dos partes sí sí jugué la primera muy bueno sí yo jugué la primera difícil pero justo son difícil sí porque tú sabes que eso viene siendo como el estilo Precision Game que ahí fue que yo como que entré por primera vez a Precision Game y a mí me gustaron por eso que te digo que siempre uno va como intentando algunos juegos y de ahí te van gustando algunos como juegos diferentes ahí por ejemplo de los Precision Game ahí yo descubrí lo que eran juegos difíciles de verdad tú decías yo decía antes porque tú los bullet hell difícil tú lo has intentado tú lo has intentado alguno sí pero no no he podido todavía me espanto fácilmente no no yo yo a veces me pongo a ver algunos jugadores yo digo oye pero esto tiene que ser yo no sé cómo es que puede tener como tanta precisión para esquivar tú me entiendes esa montaña como el germen escapando el 99,9% del desinfectante tú sabes que así es que yo lo veo también como si fuera el espermatozoide tratando de llegar claro llegando pero pero son buenos tú me entiendes más o menos volviendo de nuevo a la colección que tú tienes ahí ¿qué sería lo más preciado en la colección que tú tienes entre todo eso? ¿valor mercado o valor emocional? tú tienes algo que te bueno algo emocional y algo que por ejemplo tú tengas una historia tú digas wow esta historia tú no me la vas a creer si tú tienes alguna historia no me voy a acordar pero bueno tengo la más digamos sentimental podría ser el Mario 3 que te comenté que me queda solamente el cartucho porque es como el primer juego que yo recuerdo que me hayan regalado digamos y me lo regaló una persona muy especial que era mi abuela que para descanse ya casi 20 años que falleció y siempre recuerdo eso y es un juego que me marcó o sea Mario 3 para los gente de la época es un juego que te marca o sea me marcó por partida doble por el partida digamos que fue mi abuela de que fue el primer juego que yo vi o que ella ella fue de un viaje a Estados Unidos porque un tío mío vive en Estados Unidos ella volvió y me lo trajo y me acuerdo de ir a buscar el aeropuerto la emoción y todo eso y me acuerdo especialmente de ella cada vez que veo ese cartucho y y por eso como tú decías una de mis primeras misiones fue recuperar digamos no es la misma copia obviamente pero recuperar otra copia con la caja con el manual y y poder cerrar ese ciclo en el fondo de la memoria mío que me marcó bastante y otra cosa también son como decías tú los los que más caros han sido que yo siento que he tenido suerte por ejemplo cosas como como dices tú de una historia por ejemplo el Virtual Boy yo que es una consola hoy en día bastante escasa sí yo prácticamente la encontré regalarme prácticamente me la regalaron así como tengo esta basura la quieres te la vendo no sé a 5 dólares y yo dije ok y la guardé y esa misma consola es muy especial porque también yo como sé algo digamos de electrónica y todo eso muy poco pero es como la primera consola que logré modificar yo y tener salida de video para poder jugar en la tele porque realmente uno juega con el Virtual Boy y le dan ganas un mareo horrible y los ojos sí horrible entonces esa fue como la primera consola digamos que tuve la emoción de que tangiblemente yo le soldé metí cables y logré sacar video en la televisión digamos y ahora algo así como económico podría ser no sé Megabahn X3 de Super Nintendo que está muy caro lo tengo en la colección digamos o el por ejemplo los supersónicos de NES o un juego que yo no conocía que yo no sabía que era caro lo compré de casualidad y después me enteré que era caro que es uno que se llama Dragon Fighter de NES no sé si lo conocen sí 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 claro ese también lo tengo en la colección bueno y Megabahn 5 de Game Boy también es caro ah bueno Megabahn 5 de Game Boy sí sabía que era caro pero el otro de Dragon Fighter no sabía que era que era muy caro sí Dragon Fighter no confundir con Dragon Warrior no 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 Dragon Warrior déjame decir que Dragon Warrior no lo puedo confundir porque acuérdate yo como amante de la RPG ah muy bien y la RPG como favorita mía de la Nintendo fue la Dragon Warrior Dragon Warrior ¿cuál de las cuatro? las cuatro yo la jugué las cuatro perfecto incluso yo no he jugado después de ahí no he vuelto a jugar ninguna lo único fue en lo que estábamos hablando al principio que son juegos cuando yo me di cuenta de cuánto tiempo toma terminar cuando yo iba a empezar por no sé si era la ocho no me acuerdo yo sé que tú sabes son unos números que después uno no se acuerda tanto y después yo vi cuántas horas que toma para terminarlo y el amigo mío que me dijo mira juégala que yo sé que tú eras fantástico de Dragon Warrior y él me dijo mira yo tengo como tres meses jugándola y yo sé que él juega mucho y digo yo como que por ahora no ¿me entiendes? entonces como que lo que yo vi no me llamó tanto la atención como para jugarlo pero pero si está en la lista ahora por ejemplo de la RPG ¿qué RPG tú tienes por ejemplo en tu colección de Nintendo? tengo Dragon Warrior 1, 2 tengo tengo que mirarlo tengo que mirarlo bueno te voy a preguntar yo a ver si tú la tienes ¿el destino del emperador la tienes? no ok la de Final Fantasy me imagino que tú la tienes ¿no? sí la 1 ok Crystallis ¿la tienes? no bueno esta es una aventura pero como tú sabes soy más de plataforma pero tengo algunos RPG digamos ok ok pero déjame ver si tú tienes Sweet Home ¿la tienes? no sí esa tú ¿cuál es verdad? ¿ah? Sweet Home la de la que inspiró Resident Evil e incluso yo estaba hablando de esa lo que pasa era que no me acordaba cuál era el nombre pero que me confundió porque el muchacho que yo entrevisté ayer era el mexicano que te digo él es coleccionista de Resident Evil él tiene de la colección más grande de Latinoamérica de Resident Evil entonces cuando yo le había dicho mira la primera parte que inspiró a a los juegos de Resident Evil fue un juego de Nintendo y él me dijo Sweet Home él me lo dijo pero me dijo como de otra consola me dijo de otra consola que ahora tengo que acordarme después que vea el video pero ahí fue donde yo como que dije coño de otra consola pero yo creía que era de Nintendo pero él me mencionó como que era otra consola a lo mejor había un port para otra consola pero puede ser sí pero yo asocio y ese sí lo tenía lo asocio como antecesor de Resident Evil la saga de Alone in the Dark no sé si la conoces sí, sí, sí claro, claro la saga de Alone in the Dark y tengo también Extática que también es muy parecido pero es más desconocido digamos que un poquito antes y más o menos por ejemplo de los plataformeros modernos ¿cuáles serían por ejemplo tus favoritos como plataformeros modernos Cuphead obviamente está ahí pero ¿qué otro plataformero te ha gustado? Cuphead es muy bueno yo creo que iría por Cuphead la verdad Valfaris ¿cuál? Valfaris no Valfaris es un tremendo juego y a ti por ejemplo a ti te gusta bueno te gusta la música de rock como más o menos como metal como más o menos metal porque esa es una combinación de buena música metal con un juego perfeccionado de lo que vendría siendo como una inspiración de Contra pero no se parece a Contra bien sangriento y bien difícil bien difícil eso importa bien difícil bien difícil lo único extraño que me encontré que no fue de dos jugadores porque el juego como que se prestaría a dos jugadores pero es bien 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 difícil es decir que si tú no has jugado de ese plataformero yo creo que a lo mejor te va a gustar mucho sí Home Down tú la has jugado ¿verdad? Home Down de PC está en PC también está en Steam sí creo que pero no lo no lo lo vi solamente no he tenido tiempo de no pero cuando tenga tiempo yo sé que eso tiene que ya sea agregarlo a la colección o a la jugabilidad pero más o menos ahora mismo tú no estás jugando nada ahora mismo ah estoy jugando el Jedi Fallen Order de Star Wars ok en Xbox Game Pass muy bueno que quita bastante tiempo es bastante largo no muy bueno y es lo que te digo porque esa viene siendo como en está como bajo más o menos como un South Light no está como basada como claro más fácil por eso ok pero obviamente justo antes justo antes de ese estaba jugando point and click jugué todos los Monkey Island ahora que va a salir uno nuevo digamos anunciaron o no me puse rejugué los viejos y mañana voy a jugar un juego de Nets que se llama Tiny Toons Adventure o tú lo vas a jugar Live sí voy a jugar Live mañana Nets mañana me meteré ahí a verte jugando ahí no y mira sinceramente yo no sé si tú también estás relacionado con los home runs de Nintendo de los juegos que han salido nuevos hay muchos muchos buenos que yo también voy a sacar como un top 5 de esos que he estado jugando que también he tenido que sacar como sacar más tiempo para otra cosa que jugar porque dame si te haces los podcasts y haces algunas cositas hacen que tú no puedas jugar nada prácticamente cuando juego a veces es como una hora y tú sabes que cuando uno juega una hora es como tú no jugar porque una hora de juego como como 10 minutos de otra cosa de otra cosa sí yo solamente juego para los live stream hoy en día no juego en tiempo libre ok ok pero ahora mismo qué es lo que tú estás haciendo de trabajo en qué que tú trabajas audiovisual a veces pero independiente o sea a veces tengo que irme al sur o a algún lugar cerca a hacer grabaciones hacer registros o fotografía o coordinar lo mismo cosas con otras empresas y además estudio digamos una carrera universitaria de lunes a viernes así que el tiempo no me acompaña tú sabes que una de las cosas que también te quería antes de cerrar también hubo una persona y otro que la había que fue otro invitado del podcast que también él me había dicho de algunas cosas que se había encontrado también que había agregado a su colección por unos encuentros que había tenido en su vida entonces más o menos te ha pasado algo así a ti entre la colección ¿a qué te refieres con encontrado? no por ejemplo mira él se encontró por ejemplo una de las cosas valiosas que él tiene que antes de yo hablar con él no sabía qué tan valiosa era en la colección los televisores retro ¿me entiendes? perfecto él se había encontrado uno cerca de su casa que era ahora se me olvidó no sé si era un Panasonic o algo así pero que era como un GX que abría como las bocinas y se cerraba el televisor un televisor muy bonito ¿me entiendes? entonces como para la época también que salió era perfecto para gamers me causó curiosidad de eso por ejemplo alguien que coleccione que de repente se haya encontrado alguna joya algún tesorito ¿qué ha pasado eso? porque tú sabes que hay muchas joyas que a veces por ejemplo como que a veces te siguen como que hay veces que tú dices wow tú estabas pasando por un lugar y de repente hay una bolsa y tú dices ¿qué es esto que está en la bolsa? y cuando tú lo abres de repente son muchos juegos de Nintendo o muchos juegos de Nintendo claro nunca tanta suerte pero algo así tú sabes que es lo que pasa hay gente que se le encuentra pero siempre la no indicada ¿me entiendes? pero que se le encuentra el indicado eso es lo que vendría siendo como raro claro sí bueno una vez encontró bueno con mi cuñado me encontró estamos pasando por una calle y había una bolsa de basura y no sé por qué se nos ocurrió ver la bolsa de basura y había un Playstation 2 con controles algunos juegos todo ahí la bolsa de basura y dijimos bueno la basura de uno el tesoro de otro lo llevamos lo conectamos y funcionaba o sea solamente estaba mal el control la gente había botado todo pensando que estaba mal en la consola y no estaba solamente mal el control así que eso fue bastante bien después una vez encontré en la basura esto sí que es algo increíble cajas tres cajas de juegos de NES sin los juegos wow pero las cajas bueno pero eso es muy valioso también es muy valioso para mucha gente una caja de eso puede pagarte hasta 50 dólares y hasta más quién sabe claro estaba Alien 3 muy buen juego Lethal Lethal Weapon Weapon Alma Mortal pues sí tú sabes que otra cosa que él me dijo que también llamó la atención es que él decía que la vida te da unas cosas y te quita otras es decir que cada vez que se encontraba como una cosa a veces también le quitaba otra que también me sonó como un misterio como tan filosófico especialmente tú por ejemplo que estás en en lo que viene siendo en la producción por ejemplo cuando uno hace como uno piensa como en algo de película como en un guión cuando uno escucha cosas así ¿me entiendes? y como que él también de la forma que él lo narró y como la sinceridad yo decía wow pero qué mal eso me puso a mí hasta pensar yo decía bueno a lo mejor yo no me he encontrado tanto que no me haya quitado algo a cambio de lo que yo haya encontrado pero ahora la verdad que tú lo piensas cuando tú encontraste esas bolsas ¿nunca te diste cuenta que algo te quitó la vida? no no he ganado hasta ahora afortunadamente yo imagino que si encuentro una televisión de las antiguas y la levanto me va a salir una hernia quizás pero voy a tener la tele la hernia sopera también también o te quitó el tiempo por ejemplo el tiempo donde tú ibas ahora te tiene que devolver a tu casa pero pero tú sabes lo que pasa es que yo creo que en la vida de mucha gente como que le funciona como de una forma diferente ¿me entiendes? y pueden tener mucha suerte en unas cosas que le encuentren y a lo mejor tienen mala suerte en otras también que le quitan ¿me entiendes? lo bueno es no darse cuenta exacto lo bueno es como no darle mentira ah coño pero qué mal ahora yo te lo puse eso en tu cabeza ahora te contagiaste claro voy a empezar ahí yo estoy como con la curiosidad de más o menos de qué te inspira a ti a tú por ejemplo a hacer composiciones musicales si tú te inspiras más como en los videojuegos ¿me entiendes? como que o te inspira como más el estilo de música que te guste a nivel general yo creo que más por el estilo de música que lo adapto al videojuego salvo a veces que el videojuego me dice oh necesito esta canción así de la mente porque como te digo no tengo estudios de música pero he hecho canciones incluso alguna vez hice canciones en serio digamos pero para otro grupo no para mí ok pero entonces tú cantas también porque tú ahorita dijiste eso que tú cantas ¿no? sí 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 cantar puedo un poquito de piano un poco de guitarra pero pero que tú hubieses preferido tocar más piano y cantar menos porque yo te voy a decir que cantar es mejor siempre que cualquier instrumento que tú vayas a tocar sí no no yo agradezco mi voz que no es la mejor pero es bastante salvadora y a veces la gente me comenta en los videos oh que gran voz y cosas así en una canción totalmente ridícula del canal por ejemplo y me gusta mucho componer no sé es que yo como no tengo el sustento digamos como ahí tengo amigos músicos me da cosa decir que compongo pero en fondo hago canciones que para mí son simples o algunas más complejas para mí pero para un músico deben ser simples y hay gente que la ha grabado he subido un par de canciones a SoundCloud o uno a Spotify mientras mientras más tú estás negando ese talento como más como que me da me da como la curiosidad de seguir bueno vaya acá entonces tú tienes por ejemplo de la porque ahora yo voy a buscar más o menos ¿cómo entiendes? voy a decir busca mi lista de reproducción músicas así con interrogación música estas son las canciones y salgo cantando porque yo lo que pasa lo que pasa es que a veces por ejemplo al principio yo como que doy como un chequeo como por ejemplo en el Instagram pero en YouTube por ejemplo no me gusta mucho rebuscar para que después si yo te voy a preguntar algo yo digo espérate quiero que sea algo como que me nazca ahí mismo cuando te lo estoy preguntando y de repente si ya lo veo en el video yo ya lo contesto ahí entonces me puedo quedar con menos preguntas tú me entiendes menos interrogaciones es como un amigo tuyo al amigo tuyo si tú tienes que preguntarle algo tú no sabes qué preguntarle porque ya tú lo conoces tan bien que tú dices ¿para qué le voy a preguntar yo? ¿cómo tú le preguntas? ¿cuál es tu nombre a tu amigo? tú me entiendes ya tú te lo sabes tú dices ¿de dónde tú eres? pero ya tú no sabes entonces se siente un poco más como incómodo en ese aspecto tú ves como por ejemplo cuando empezamos yo te dije hey no te preocupes vamos a empezar de una vez para que no para que todo fluya como de una forma como más natural claro pero bueno musicalmente por lo menos el público mío agradece el aspecto musical y eso me pone bastante feliz por ejemplo la introducción digamos como del programa de Cuculi Show Reseña ese lo compuse yo y ese 100% yo digamos los fanáticos admiran el aspecto musical lo agradecen y por ejemplo la introducción del Cuculi Show Reseña al programa ese lo compuse yo pero también hay cosas como covers como te he dicho por ejemplo hay una banda chilena que se llama Los Jaivas que es un grupo de rock claro así como latinoamericano folclore y tiene una canción que se llama Hijos de la Tierra y yo le puse Hijos de los Safe States y canto sobre las ventajas del Safe State y todo eso y la gente aprecia digamos porque tiene una una poesía rítmica un tanto extraña entonces que logre meter los términos cambiarlo de una forma digamos adecuada me gusta mucho que la gente lo aprecie ese ritmo es como que yo me encontro me encontré raro después como por ejemplo que eran como los ese folklore que tienen en Chile pues tú sabes yo siempre como escuchando a los tres yo creo que los tres también tienen canciones con Los Jaivas también sí entonces por eso cuando yo he escuchado como por ejemplo esa mezcla como yo decía oye esa es la música como más como folclórica de Chile porque por ejemplo desde el punto de vista de uno uno no ve los chilenos como tan folclóricos como que uno ve folclóricos más como una persona de Perú de Ecuador y eso de Bolivia sí Bolivia exacto pero tú sabes que hablándote de la música porque también a mí me gusta yo he compuesto también canciones y hubo mi logro te voy a decir cuál fue mi logro más grande en la música yo tenía música en los tiempos de MySpace la tenía ahí entonces de repente era música como instrumental así porque a mí siempre me gustaba más la música de acuerdo a los videojuegos que es como la inspiración de que uno como tú que uno no dice que ha estudiado ni nada de eso uno simplemente se puso yo con la guitarra y a joder un poco y como también como tú dices uno se considera un mal músico me entiendo pero de ahí me contactó una persona que estaba haciendo una película erótica que no lo puso como porno erótica entonces obviamente me dijo no para hacerlo y yo le dije que sí obviamente no era con pago ni nada de eso pero me dijo cuando terminemos la película te vamos a mandar el DVD y el CD como con todo lo que colaboraron en la película y déjame decirte la película tuvo una muy buena producción y ahí tengo mi crédito en IMDb ¿me entiendes? como ah muy bien IMDb es decir que por lo menos tú me entiendes y todo lo que hemos visto porno todavía nos hubiese gustado siempre aportar en algo tú me entiendes no solamente como por supuesto tú me entiendes que uno aporte pero tú me entiendes me sentí muy bien de que uno pudo colaborar con eso y te digo en la música es como como lo que yo digo siempre que uno siempre necesita un vicio y un hobby entonces en este momento podríamos decir que el vicio es lo que yo juego y el hobby viene a ser la música ¿me entiendes? por ponerlo así de esa forma que los dos podrían ser la música no se conocía hay momentos en la vida que se invierte y a veces se vuelve a invertir exacto exacto nada tú sabes que ya para que puedas continuar y puedas cenar también y descansar de tu día que yo sé que ha sido bien agotador y agradecerte de nuevo ¿me entiendes? que para mí para mí te voy a decir siempre siempre que hago un podcast y conozco una persona nueva especialmente ya de un país diferente como que se me hace todavía como como lo aprecio más porque todavía como aporta más a Canal a mí por ejemplo especialmente tú como también me contactaste que fue el interés de que yo te hubiese preguntado y también tú hubieses tenido el interés de decir mira estoy disponible y recordármelo ¿me entiendes? eso se aprecia mucho y se ve la responsabilidad que tú tienes y que obviamente si tú trabajas así en tu vida cotidiana ya sea en el trabajo y con las amistades eso me da una señal de buena persona ¿me entiendes? no buena persona de que tú me entiendes Jesucristo perdónalo sino una persona responsable porque yo siempre digo no no es tan bueno ni tan malo agradable agradable exacto agradable exacto tú me entiendes y por eso todavía como te digo especialmente cuando tú estás empezando y nada tú sabes yo siempre lo veo como como siempre digo del conversatorio del podcast entonces aunque hablemos porquería se hacen tan interesantes que podemos durar más de una hora hablando ¿me entiendes? claro y no sentimos como que estamos hablando porquería ni que se nos está yendo el tiempo ni que nos estamos desesperando y eso es la magia la hermandad igual que yo yo creo que proporcionan los videojuegos sí para que tú veas por ejemplo un día fui a Argentina y también otro youtuber me dijo oh ¿puedes conversar conmigo? por supuesto me gusta hablar de los juegos y esas cosas mi historia la historia de él el otro año voy a ir a Estados Unidos quizá hay algún dato de donde encontrar juegos en Nueva York bueno cuando tú vengas para acá el mismo que yo te dije que estaba hablando él tiene muchos videos en TikTok y me dijo que por donde él vive hay como no me acuerdo cuántas fue que me dijo pero me dijo que hay como 11 como 11 lugares donde venden videojuegos es decir que tú sabes que con todo y todo él siempre ve los videos también y que se puedan contactar también de esa forma que por ejemplo yo no soy experto en eso pero ya como te digo la hermandad que hay que a ti te gustan los videojuegos eres coleccionista él también entonces si tú vienes también y nos podemos juntar y vamos también yo te acompaño porque también me gustaría por lo menos tú me entiendes visitar pedía retro exacto exacto es decir que no hay problema no hay problema no te prometo no te prometo de ir a Chile porque como que Chile no lo tengo como en los primeros 5 lugares de ir yo no soy mejor no allá son más baratos los juegos no uno nunca sabe tú sabes en Dominicana allá en República Dominicana yo veo mucho de los que son coleccionistas también de un grupo en Whatsapp y ellos lo consiguen barato entonces hay que entrar al mundo al submundo exacto exacto el mundo el bajo mundo como le llaman el bajo mundo exacto bueno nada un placer y tú sabes que te voy a dejar que tú mismo despidas porque tú sabes la despedida mía no vale tanto como la tuya bueno muchas gracias por la invitación se pasó muy bien espero con ansia después ver el podcast un saludo un saludo amistoso a todos los que estén viendo cualquiera sea su país que el interés de los videojuegos es muy lindo sobre todo nosotros que partimos en la vieja escuela como se podría decir tenemos una sensación de amistad más allá toda frontera o de todo sesgo de ideas o de edades así que eso es muy lindo y dése una pasada por este canal por mi canal también y hagamos crecer esta comunidad ante todo muchas gracias y yo dejaré la información ahí para que visiten el canal tuyo también y muchas gracias y buenas noches y nos vemos hasta un próximo podcast ok hasta luego hasta luego chau chau ¡Suscríbete!